Y dentro de esta carpeta, bueno, vamos a crear una carpeta que se llame 4ann y dentro de esta carpeta vamos a poner un nuevo archivo, llámenlo como ustedes quieran, main ipython notebook o lunes o red neuronal, como ustedes quieran. Yo normalmente le pongo main para saber que es el archivo principal de lo que estamos haciendo. Voy a cerrar esta parte para que ya nos deje tener más espacio aquí en la implementación. Voy a poner aquí con markdown de lo que va a tratar esta primer parte, que es las clases y métodos, implementación de clases y métodos en Python. La forma en la que en Python y en la mayoría de los lenguajes de programación se crea una clase es poniendo la palabra clave class y luego el nombre de la clase que vamos a crear. Vamos a hacer un ejemplo con una clase que se llame perro, dog y lo que siempre se requieren en las clases normalmente son algo que se denominan constructores y destructores o inicializadores y desinicializadores. Y aquí para hacer la construcción de la clase se debe de crear un método, voy a poner aquí un comentario, este método es el de inicialización. Y para definir o indicarle a Python cuál es el método que va a implementar cuando se cree la clase, tenemos que ponerle, tengan mucho cuidado aquí, def, dos guiones bajos, no se alcanza a ver ahí, parece que es uno, pero son dos guiones bajos, luego init y de nuevo guión bajo, guión bajo, guión bajo. ¿Por qué no le pusieron un solo guión bajo? No sé, Python así lo quiso crear y así lo hicieron. Y hay que pasarle como información básica cuáles son los parámetros que se requieren para poder inicializar la clase y siempre se va a requerir dentro de los métodos de una clase el propio, la propia entidad que estamos creando. Para hacer referencia a la propia entidad o la variable que vamos a crear, se debe de poner la palabra clave self y después los parámetros que nosotros le querramos dar o pasar al método. En este caso le vamos a poner, le vamos a pasar dog name y dog ish. Ese es nuestro método inicializador. Entonces, vamos a guardar estas variables para que las podamos accesar en la clase. Self punto, aquí podemos simplemente poner name es igual a dog name. Luego self punto ish es igual a dog ish. Una vez que termina el método, hay dos cosas que se pueden hacer. Imprimir resultados, regresarle algún indicativo al usuario de que el método se ha inicializado o algo así. Entonces aquí podemos poner algo como print, dog. Vamos a ponerle a este disco string. Y aquí el nombre de self, self punto name. Nada más eso vamos a implementar ahorita. Vamos a ver qué hace, si no ahorita lo volvemos a correr, a ajustar. Entonces, para que tengamos acceso a esta función o a esta clase, primero hay que correr esa celda para que esté disponible en el intérprete de Python. Entonces presionamos shift y enter para que corra la línea de código. Me está pidiendo que cuál es el intérprete. Recuerden que hay que seleccionar el del entorno virtual, si están utilizando entornos virtuales. Y si no, el intérprete que estén usando. Entonces, ahí ya la palabra, perdón, la clase dog está disponible. Entonces voy a crear una instancia. Vamos a poner aquí, por ejemplo, dog1. Es igual a la clase dog. Y recuerden que como parte del iniciador, perdón, o el constructor, tengo que pasarle el nombre y la edad del perro. Entonces, el nombre, firulais, entre comillas, ¿verdad? Para que sea su texto. Y la edad, no sé, 8, por ejemplo. Entonces, ahí ya pone firulais. Ahí me falta arreglar esa forma de imprimir. Ahorita nos vamos a meter en problemas de eso. Podemos dejar así. Si yo quito esto del print, lo único que va a pasar es que cuando corro esta sección de código, la instancia está hecha, pero yo el usuario no sé pues si funcionó o no funcionó. Casi siempre eso se hace para que nosotros como usuarios de una clase o un método sepamos qué está pasando, ¿no? No siempre se pone información. Les digo, aquí puede llevar un return como para indicar que si todo está bien, regresa un cero. O incluso puede llevar una palabra clave que se llama pass y eso le indica a Python que aquí se acaba la definición del init, ¿sí? Con eso. Ustedes se fijan, todo funciona exactamente igual. Pero, pues, de esta manera como que para qué me sirve la clase, ¿no? No tiene ninguna... Pues mejor creo una variable y ya. Entonces, vamos a ver por qué sería interesante tener clases. Antes de continuar con eso, algo que sí quisiera que vieran es que, por ejemplo, DOJ1 tiene como parámetros la edad y el nombre que se pueden accesar. Si yo le pongo aquí esh, corro esta sección de código, me da acceso a la variable de la edad de este perro, del DOJ1. o igual el nombre. Puedo ver el nombre. Y eso también va a ser algo muy importante para poder accesar información o crear o modificar información de las clases. Entonces, lo interesante son cuando empezamos a crear métodos. ¿Cuáles son los métodos? Los métodos son funciones que están dentro de una clase como la de init. Pero en este caso, por ejemplo, vamos a definir una que se llame status, por ejemplo. Esta función de status no requiere ningún parámetro, pero obligatoriamente va a necesitar indicársele que es el self para que considere la instancia como la información que contiene este método. Entonces, en status lo que vamos a hacer es indicarle que imprima. Ya lo tenemos acá arriba más o menos. Vamos a dejarlo así. le voy a poner así, miren, dog name a ver qué pasa y print de dog dog es is dog a ver qué pasa, a ver si funciona. Voy a dejar uno así, otro de la otra manera y vamos a ver cuál funciona o si ninguno funciona. Implemento este, recorro pues la sección de código, inicializo la primera instancia y voy a accesar a status, que es un método ya, ¿sí? Que me debería de imprimir información. Mucho ojo en Python y sucede muy a menudo. Si a nuestra implementación no le ponemos los paréntesis, no funciona. Ya, marcó un error, ya marcó un error, ya es ventaja. Me dice self.name no marcó nada, pero dog esh no está definido. ¿Por qué no está definido dog esh? Aquí self. esh efectivamente a esto se le llama encapsulamiento. dog esh sí existe, pero es exclusivo de este método. Todas las variables que se creen entre el def y el pass, estos métodos no las pueden accesar. Si yo quiero hacer esa variable pública y que cualquier persona la pueda, bueno, cualquier método la pueda usar, tengo que utilizar el self. Cuando le pongo el self, se hace pública y de esta manera la puedo accesar acá. Puedo modificarla, puedo agregarle algo más o eliminar su contenido. ¿De acuerdo? Eso de encapsulamiento se utiliza normalmente cuando tú quieres que el usuario no le mueva a ciertas variables, que tú las definas. Y cuando quieres que el usuario sí las pueda modificar, le ponemos el self. ¿Sí? Si quieren que estén privadas, sin self. Si quieren que sean públicas, con self. Entonces, aquí ya tienen, ya saben que es una clase que requiere que todas las clases necesitan métodos. El método fundamental que se requiere es el init para poder construir la clase. Y después lo interesante es que este método se puede utilizar para cualquier perro. O bueno, para cualquier instancia. ¿Sí? Y a esto se le llama herencia la clase perro heredó el método de estatus. Cuando creemos la red neuronal con la clase, todas las matemáticas, los cálculos, todo eso va a quedar ya programado una sola vez, pero vamos a poder seguirlo utilizando para crear cualquier número de redes neuronales que necesitemos. Exactamente. Cuando se dice que se crea una instancia es cuando se asigna la clase que creaste a una variable. ¿Sí? Y lo interesante como tú acabas de ver es que esta instancia tiene el método status. Si se acuerdan teníamos algo parecido que era mylinear regresor, ¿no? Y le poníamos punto fit. Entonces, fit era un método que estaba aquí implementado y ¿qué creen que hacía? Simplemente aplicaba la ecuación normal y con eso no regresaba como resultado los valores de teta. Entonces, vamos a crear la clase de red neuronal vamos a poner aquí abajo ahora la implementación de nuestra red neuronal en Python. Entonces, class neurona neurona y perdón, aquí no lleva los, serían dos puntos y tenemos que implementar tres métodos el init el feedforward y el back propagation. Esto sería como el cálculo de la salida y esto es el entrenamiento. Son los métodos que tenemos que implementar. inicialización de la red neuronal, el cálculo cuando tenemos un valor de entrada que calcule hasta la salida y en el caso, el último caso, perdón, el back propagation sería el entrenamiento o el ajuste de los pesos en función de las instancias. Y aquí vamos a poner, por ejemplo, ya el def guión bajo guión bajo init guión bajo guión bajo y ahorita no lo vamos a llenar todo, solamente la información básica para saber todas nuestras definiciones, nuestras variables. Feed forward pass y aquí def back propagation y pass. Ahí estaría nuestro, eso es lo que tenemos que implementar. Vamos a generalizar un poquito lo que vamos a implementar de la red neuronal, porque si no tendríamos que hacer más código, un código más adaptable a cualquier situación. Vamos a restringir que esta red neuronal va a poder tener cualquier número de entradas. Acuérdense que este es el input, la capa de entrada. Vamos a tener una capa oculta y la capa de salida. Lo que vamos a generalizar es el número de capas, solo la vamos a dejar con una capa de entrada, una capa oculta y una de salida. Una clase debería de permitir poder tener n número de capas, ¿no? Pero si no eso nos va a complicar ahorita el código. Procuren que cuando hagan código no copien algo, lo quieran modificar y quieran integrar todo de golpe. Siempre hay que empezar con una función simple y irla haciendo crecer poco a poco. Es lo que vamos a ir haciendo. ¿Sí? Poco a poco lo vamos haciendo crecer en complejidad y en versatilidad para la programación. Si no, eso complica mucho su implementación. Entonces, también, número de capas, perdón, de nodos en la capa oculta, lo vamos a definir nosotros. Ahorita vamos a poner nombres a estas variables y el número de salidas también lo vamos a dejar variable. Vamos a implementar una red neuronal completamente conectada. Es decir, todos los pesos, todos los nodos tienen una conexión con todos los nodos siguientes. Lo primero que necesitamos considerar al momento de que vamos a inicializar nuestra red neuronal, nodos de entrada, nodos de capa oculta y nodos de la capa de salida. ¿Sí? Esas son las tres variables que necesitamos. Voy a dejar este código así, nuestra, por así llamarlo la versión cero. La voy a dejar así como está. Voy a copiar este código aquí abajo. Lo voy a volver a pegar y vamos a empezar a implementar cada uno de los métodos. ¿Sí? Ok. Self, input, nodes, hidden, nodes y output, 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 nodes. ¿Sí? Así para que se alcance de ver bien el código en una sola línea. Entonces, tenemos self, input nodes, hidden nodes y output nodes. Si quieren utilizar variables más cortas, las pueden utilizar. Yo les recomiendo que utilicen lo más representativo el nombre de la variable para que sepan que se está guardando ahí. ¿Sí? Entonces, una vez que tenemos eso, podemos ya ir asignando esa información a self.input nodes, por ejemplo. Esto es igual a input nodes. lo estoy poniendo con self porque en los otros métodos que son el feed forward y el back propagation voy a necesitar esa información. Entonces, self.hn es igual a hidden nodes. self.outn es igual a output nodes. ¿Sí? ¿Qué seguiría? Ya tengo, ya sé cuántas, el primer problema, ya sé cuántas capas, perdón, cuántas nodos, cuántos nodos en la capa de entrada y en la capa oculta tengo. ¿Qué necesito hacer ahora? ¿Cómo calculo la salida de la capa oculta? ¿Se acuerdan cómo vimos en clase que se tenía que calcular los pesos? Ajá. La salida de la capa oculta, ¿se acuerdan que indicamos dos variables? Una que llamamos x y que la salida era igual a la aplicación de la función sigmoide de x. ¿Se acuerdan? Que eso es lo que vimos para la red neuronal y que x se implementaba al hacer la multiplicación de los pesos por las entradas. ¿Y cómo dijimos que se hacía esta parte del W? ¿Qué se tenía que hacer? era una matriz que se tenía que crear de qué dimensiones va a ser W. ¿Las entradas? Exacto. El número de nodos de entrada y el número de nodos de la capa oculta. ¿Cuántas filas por cuántas columnas? ¿Cuál va primero? las entradas o las de la oculta las dimensiones. ¿Sí se acuerdan de eso? Que había que organizarlas en... Vamos a escribir aquí como la forma en la que se organizarían los pesos para ver si se acuerdan. Se suponía que íbamos a crear una matriz W y esa matriz se organizaba el primer peso y se le ponía 1, 1 porque era de la entrada 1 hacia el nodo 1 y luego W 2 entrada 2 al nodo 1 entonces vamos a crear una variable que se llame self. W pesos de entrada a la capa oculta son todos los pesos que van a conectar el nodo de entrada la capa de entrada con todo lo que es la capa oculta a esa le vamos a llamar WIH y voy a necesitar importar acá arriba a NumPy para poder accesar a ciertas operaciones no se les olvide poner aquí arriba entonces import NumPy as NP y aquí le vamos a poner en la parte de la inicialización NumPy punto random punto rant una matriz que es self punto in n perdón in n por self punto h n y va a pasar exactamente lo mismo con la con los pesos ahora de la capa oculta hacia la capa de salida entonces copio esta sección de código la pego aquí y aquí le voy a poner hidden output y sería ahora el número de nodos ahí hasta ese punto ya estaría implementada nuestra inicialización recuerden que los pesos en una red neuronal son aleatorios cuando se crean y después de eso tendríamos que ajustar el error o más bien reducir el error al implementar el gradiente por descenso en el backpropagation lo que era la implementación de la propagación del error y luego el gradiente ahorita lo vemos más adelante bueno lo retomamos ya inicial ya inicialicé la red neuronal mi trabajo sería ahora calcular x y calcular o para la primer capa y luego lo implemento para la segunda capa pero vamos a correr el código ver que nada nos marca error lo corro primero a mi no me marca ningún error entonces vamos a crear una instancia si my neural network igual a neurona le pusimos como clase y que necesita para inicializarse nodos de número de nodos a la entrada capa oculta y salida vamos a poner tres de entrada cinco capa oculta siete de salida por algo ¿no? cualquier cosa lo corremos y no marca nada todavía no hay métodos implementados mynn punto voy a ver wyh a ver lo imprimo y ahí está la red esa es la que esa es la que me interesa ahorita si tengo tres filas y cinco columnas voy a multiplicarlo por tres entradas si ven el error o no lo ven nos equivocamos en las dimensiones de la de peso si pues aquí w debe de tener de dimensiones capa oculta por el número de entradas para que las columnas coincidan con el número de entradas ¿si? pues aquí le vamos a cambiar h n y aquí entrada n y acá también cambiaría ¿no? pues aquí es salida y acá h corremos esta corremos esta corremos esta y aquí podríamos hacer la prueba la prueba perdón multiplicar por un arreglo lo podemos poner aquí como entrada es igual a numpy punto bueno ni siquiera este numpy punto array y sería cero punto cero punto veintiuno coma cero punto treinta y nueve y cero punto ochenta y siete y aquí lo multiplico por eh le voy a poner inputs para no tener porque in es una palabra reservada de python lo corro y tras otro error a ver primero corrijo acá me dicen que este le hace falta uno aquí y uno al final en python así se ponen los arreglos y tras otro error voy a quitar este código el de w nada más el acceso a w ese es inputs cómo se multiplicaba en en python np.dot numpy punto dot de las dos matrices que voy a multiplicar la que va del lado izquierdo por la que va del lado derecho corro y ahí está una dos tres cuatro cinco multiplicar cinco resultados ahora necesito aplicar la función sigmoide la programación nunca va a ser así de cierro los ojos los abro y ya tengo el código hay que estarle moviendo 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 no se no se bloqueen no se sientan mal cuando las cosas no salen en los códigos hay que moverle hasta que entendamos cuál es el problema copio todo este código la neurona la voy a pegar aquí abajo para ya implementar el feed forward que es esta parte y lo que voy a necesitar es calcular x o sea la x que acabo de decir ahí primero para la capa oculta y luego calcular la salida de la capa oculta la salida de la capa oculta es cuando aplico la función sigmoide ¿de acuerdo? y después de eso tendré que implementar x o que sería la multiplicación de la salida de la capa oculta por los pesos y luego calcular o o que sería la salida de la capa de salida ¿de acuerdo? pues x h la vamos a poner como self.x h es igual a self perdón numpy.dot self.wih coma inputs ¿verdad? aquí necesitamos las entradas inputs entonces el método de feedforward necesita las entradas ¿están de acuerdo? pues aquí acuérdense que hay que ponerle self y luego este las entradas que le vamos a pasar inputs y después tenemos que pasar a self.x punto inputs igual a inputs y aquí sería self.inputs miren algo que hicimos aquí en el cuando preparamos las entradas en esta sección en esta línea de código es que convertimos los datos de entrada que venían como una línea una línea de código las convertimos a columna entonces en el método hay que implementar eso dentro del código para que no le tengamos que convertir los datos antes para que lo haga automáticamente cada vez ¿sí? si no nos va a tocar más chamba de que sacamos el código lo convertimos y luego se lo pasamos ¿sí? sino que mejor lea los datos y automáticamente cuando los lee los convierta a un vector columna para hacer la multiplicación entonces aquí antes de hacer la multiplicación este input que acabamos de poner aquí vamos a convertirlo numpy.array inputs le vamos a indicar n de min igual a 2 punto transpuesta de una vez vamos a hacer la operación aquí abajo de la función de activación self.activation function entonces aquí lo único que estamos haciendo es pasar los datos de entrada que va a recibir la multiplicación que es como esta parte de 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 nuestro nuestros datos los datos de donde van a salir van a venir como una lista a inputs que me está marcando array text van a venir así como un como una lista y lo que estamos indicándole con shape con este método con el n de min lo que vamos a indicarle n de min es que tenga dos dimensiones si ustedes se fijan aquí las dimensiones son 3 coma o sea ni siquiera es un arreglo si fuera un arreglo debería decir 3 coma 1 con esto de n de min forzamos a que aunque sea una sola lista se convierta en en un este en un arreglo una fila 3 columnas y por último con el punto t es lo que hacemos es la transpuesta y la convertimos a 3 filas una sola columna si entonces eso es lo que se está haciendo ahí estamos convirtiéndola o sea lo mismo que hicimos manualmente nosotros ahora que lo haga de forma automática para eso es esta primera línea de código la segunda es la multiplicación que su compañero bueno que ustedes nos ayudaron a definir ya como debe ser la multiplicación una vez que tenemos la multiplicación estamos creando una una variable que se llama AF y esa AF tiene ahí lambda x igual a eso es una función que solo existe en ese en ese lapso y solo dura un tiempo definido y efectivamente se les llaman funciones anónimas para que no vaya a confundirse con otra función que esté ahí y se vayan a mezclar entonces lambda se utiliza para decirle la siguiente función depende de x y se va a implementar con este con este argumento pero no la puedo volver a llamar en ningún otro lugar ¿si? solo existe en ese punto y si ustedes se fijan uno sobre uno más el exponencial a la menos x es la función sigmoide ajá y lo único que hago es aquí llamar a la función anónima de selfaf y le paso los parámetros de x y por lo tanto el resultado de eso ya es el la salida de la capa oculta entonces voy a correr este código implemento aquí abajo mi red neuronal es igual a neurona este 3,5,7 y después de eso le voy a decir mi neurona punto feedforward y que multiplique por la siguiente entrada voy a poner esos valores de 0,21 perdón 0.21 0.39 y 0.87 no me marcó ningún error quiere decir que pudo hacer la multiplicación y ahora mynn punto o h ya me da los resultados de la aplicación de la función sigmoide implementen ustedes la que sigue que sería la pasarle ahora los resultados de o h para que los multiplique por los siguientes pesos aplique la función sigmoide y en o o me quede ya la salida de la aplicación de la función sigmoide si sigmoide